Las noticias más importantes por la noche. En el marco de la conmemoración por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, diputados locales y federales de Morena, así como diversos colectivos, alzaron la voz para exigir políticas públicas que brinden resultados, ya que de 136 carpetas de investigación por muerte violenta de mujeres en Jalisco, solo 13 son investigadas bajo el protocolo de feminicidio. En los primeros nueve meses del año, Jalisco registró 298 niñas de entre 10 y 14 años que se convirtieron en madres, lo que equivale a un promedio de una al día. Y Tlajomulco es un foco rojo por la alta incidencia en casos. Es todo de acuerdo con el informe 2024 del Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes en Jalisco. El gobernador saliente Enrique Alfaro y el entrante Pablo Lemus asistieron hoy a la firma del Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad que busca sanear el río Lerma Santiago, río Tula y río Atoyac. Esto pese a que en Jalisco se han invertido 7 mil 333 millones de pesos para este fin, según el último informe de gobierno. El descenso en la temperatura ya comenzó a resentirse en la entidad y con ello también los estragos por la mala calidad del aire. En la zona metropolitana de Guadalajara, la estación Santa Fe, que se encuentra en el sur de la ciudad, ya suma cuatro días en fase de contingencia ambiental. En Segal Cultural, la edición 2024 de la Feria Internacional del Libro, que inicia este fin de semana, tendrá un distintivo especial. Será un encuentro entre generaciones, pues cientos de autores jóvenes acudirán a defender que el oficio por las letras se encuentra más vivo que nunca. En la señal nacional, la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados aprobó con 22 votos a favor y 10 en contra el dictamen de la Ley de Ingresos de la Federación, que contempla 8 mil 55 billones de pesos. Mañana, la iniciativa será discutida y votada en el Pleno de la Cámara de Diputados. El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, reconoció que han existido encuentros de diálogo entre grupos criminales y autoridades estatales para, según él, garantizar la seguridad en ese estado, aunque reconoció que solamente se han reducido un poco. En la señal internacional, el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, anunció hace unas horas que a partir del 20 de enero aumentará los aranceles a productos de México y Canadá en 25%. Ante esto, el peso mexicano de inmediato registró una pérdida ante el dólar y se cotiza en 20 mil unidades con 70 centavos. El alto al fuego en Líbano está muy cerca, luego de que Israel aceptara los términos propuestos, según información divulgada por el Gabinete de Seguridad de Israel. Y en la señal deportiva, México conquistó 15 medallas dentro del Mundial de Paranatación, en donde tristemente los mejores de este deporte a nivel mundial compitieron sin público.